Una de las cosas más grandes que supe desde el principio es que conocí a quién era. Y creo que cuando una persona sabe quién es, se mantiene bastante centrada y avanza. Y nunca me importó lo que los demás pensaran de mí, porque lo que los demás piensen de ti no es asunto tuyo, ya que nadie te conoce mejor que tú mismo. Así que sé que sabía quién soy. Creo que todos tenemos que saber quiénes somos. Y creo que en las religiones, la gente busca algo con qué llenar su alma. Quizás esa religión lo logra, y lo que hace por mí es recordarnos quiénes somos. ¡Gracias! Popular. Y fue allí donde tuve un supervisor que me dijo, ¿quieres ir a ver a un medium? Y yo dije, ¿qué es eso? Y ella dijo, alguien que habla con los muertos. Acabo de mudarme a Los Ángeles desde Nueva York, dijo el neoyorquino escéptico, y había oído que California es la tierra de las frutas y los locos. Pensé, bueno, aquí vamos. Estamos en California. Así que le seguí el juego a esta señora y fui a ver a este señor llamado Brian Hurst. Y entré en su apartamento en Manhattan Beach, y él dijo, tú eres un medium. Y yo dije, bueno, gracias. Pequeño, pero gracias. Y no, el mundo espiritual. Quieren usarte para cambiar la conciencia. Y en dos años van a bonacerlo. Yo pensaba, vale, esto es una locura. Pero él continuó dándome mensajes de seres queridos que ya no están, mensajes detallados, cosas realmente increíbles. Y me fascinó cómo hacía eso este tipo. Así que fui a un lugar en Los Ángeles llamado el Body Tree, que probablemente conozcas muy bien, el Body Tree en Melrose. Y solía ir todos los fines de semana y sentarme a leer todo lo que podía sobre diferentes temas, desde experiencias cercanas a la muerte, hasta textos del Himalaya, de todo. Mencionaste a Edgar Cayce, de todo. Y empecé a meditar sin saber cómo, pero simplemente me relajaba y visualizaba una rosa o lo que fuera. Y me volví muy sensible. Iba a mi serie de trabajos. Y recuerdo que fue. Trabajaba en Paramount Studios y era administrador de contratos. Así que pasé de la agencia Morris a Paramount Studios. Y me ocupaba de los contratos para programas en sindicación. Y recuerdo que eran las 12.30 de la tarde. Acababa de volver del almuerzo y fui a mi cubículo. Y esta chica al lado mío se llamaba Joe Dallas. Entró a su cubículo y al mirar, vi a una señora fallecida de pie junto a Joe Dallas. Y esta señora fallecida me miraba fijamente, igual que en el sexto sentido. Y telepáticamente me dijo, soy tu abuela. Vivía en Idaho, en una casa blanca con contraventanas amarillas. Juntas hicimos un reposapies y más. Yo pensé, ¿qué? Entonces pregunté a la chica, ¿tiene sentido esto? Cada detalle, ¿verdad? Y ella dijo, oh sí, esa es mi abuelita. Hicimos un pacto de que cuando ella se fuera, volvería para decirme que estaba bien. Me asusté muchísimo. Salí corriendo de Paramount, sin saber qué me pasaba. Fui a mi apartamento, sin tener idea de lo que iba a suceder. Y no sabía a quién llamar porque sonaba como si estuviera loco. ¿Y a quién acudes? Así que llamé a ese hombre, Brian Hurst, el medium. Y le dije, ¿qué está pasando? Y él dijo, James, ¿no recuerdas la predicción que hizo el mundo espiritual? Y dije, sí. Él dijo, James, eso fue hace exactamente dos años hoy. Todo está en un orden divino, ya ves. Y él me tomó bajo su protección y realmente me ayudó a desarrollar mi mediumnidad y mi sensibilidad. Y entonces, realmente se trataba de que yo decidiera. Contacté a mis guías y fui yo quien decidió con ellos. Dijeron, si trabajas con nosotros, siempre cuidaremos de ti. Y era cuestión de fe. Obviamente estaba siendo puesta a prueba. Y sabía que la energía amorosa que sentía cuando trabajaba de esa manera, de forma mediúnica, no había nada que pudiera hacer mejor que eso, ese amor. Así que acepté el reto. Desde entonces, empecé a realizar lecturas de mensajes con siete años de experiencia y las sesiones para la gente se difundían de boca en boca, hacía dos al día. Continué así, con agendas llenas por dos años. Eventualmente, productores me visitaban para que les leyera en mi apartamento. Más tarde aparecí en Misterios sin Resolver y en el otro lado de NBC a principios de los 90, siendo la primera vez que un medium se mostraba en televisión. Estuve en su programa piloto y el piloto fue una locura. Y estuvimos al aire durante aproximadamente un año. Ese fue realmente mi punto de partida. Luego escribí un libro llamado Hablando con el cielo basado en mi trabajo. Estoy dando la versión corta de toda esta historia. Y fui a Larry King y el libro fue curioso, fue muy, muy gracioso. El Mundo Espiritual me dijo que sería un libro que cambiaría el mundo. Yo estaba como, bueno, estoy abierto a ello. Así que fui al programa de Larry King y el libro tuvo una impresión inicial de 6,000 copias. Aparecí en ese programa el 7 de diciembre de 1996, creo que fue en el 97. Y el libro pasó de 6,000 a 600,000 en menos de un mes. Y las oficinas de CNN alrededor del mundo no dejaban de sonar. Los teléfonos sonaban desde el viernes a las 06, 00, hasta el domingo a las 15, 00, hora local, en todo el mundo. Y estaban constantemente bombardeados. Así que eso fue, lo llamaron, el milagro de la publicación en aquellos tiempos. Y eso abrió la puerta para que sucedieran muchas cosas distintas. Entonces, gracias por eso, muy preciso, tu historia de vida allí cuando no te criaron. ¿Te criaron en alguna religión o espiritualmente? ¿Cómo fue? Era muy católico. Mi madre, una católica irlandesa ferviente, y mi padre presbiteriano, a quien no le importaban ambas. Así, asistí a una escuela católica por ocho años y después a un seminario por un año para ser sacerdote. No preguntes. Pero disfrutaba mucho de ese sentido de, supongo que dirías, el incienso y... ¡Pompa! Ceremonial, claro. Eso es parte, me encanta eso. Me encanta la parte de la oración, pero no entendía ciertas cosas como comer el cuerpo, beber la sangre de Cristo, porque para un niño de ocho años no lo sabes. ¿Qué significa eso? ¿Son caníbales? Así que no encajaba para mí. Pero había una esencia que me gustaba que me llenaba. Así que te diría que la gente a menudo me pregunta sobre las religiones. Y yo digo, bueno, hay ciertas cosas que las religiones nos enseñan. Y como con todo en la vida, tomas lo que funciona para ti, lo que resuena en tu alma, y desechas el resto. Y para mí, eso era ese sentido de servicio a la humanidad que realmente se asentó. Ese servicio a la humanidad y ser bueno con las personas, vivir la regla de oro. Y eso realmente ha ayudado con esa base, diría yo. Como también fui criado en la fe católica, asumo que ambos nos recuperamos. Católicos en recuperación. Cuando te enfrentaste a esta idea del mediumnismo, ahora yo soy latino. De donde vengo, esta idea es muy apasionada, muy. Así que este concepto de mediumnidad y psíquicos está culturalmente bastante arraigado en la cultura latina, en la cultura sudamericana, en la cultura caribeña, sin duda. Pero desde tu perspectiva de católico irlandés, no tanto. Entonces, cuando esto se te presentó y empezaste a escuchar ideas o voces, pensaste que te volvías loco. ¿Cómo armonizaste lo religioso, el catolicismo romano en ti, con esta nueva realidad de lo que te sucede en esta gran interrogante? Y tengo que volver a mi infancia, porque en mi infancia siempre veía espíritus. Todo el tiempo lo hacía. Cuando era apenas un niño en la cuna. Recuerdo muy bien que me ponían en la habitación de atrás en la cuna y yo quería estar con los adultos en la sala, así que lloraba a mares. Y recuerdo que mi padre solía volver, me daba una gran paleta y con eso bastaba. Pero cada noche veía a este hombre de cabello blanco en la esquina de la habitación. Se acercaba a la cuna y tenía algún tipo de juguete con el que jugaba conmigo. Y años después, mi abuela me estaba mostrando un álbum de fotos, pasó la página y dije, ¿quién es ese hombre? Ella dijo, oh, ese es tu abuelo, murió antes de que tú nacieras y ese era ese hombre. Y ha venido varias veces desde entonces. Y luego tuve muchas de esas experiencias. Un niño, cuando jugaba con amigos afuera en la calle, stickball o lo que fuera, y veía un espíritu alrededor de ellos, veía su aura, los colores a su alrededor. Y pensaba, cualquier niño podía hacer eso, todos podían hacer esto. No era nada raro ni único, simplemente era así como eran las cosas. Y cuando empezaron a decir, oh, eres un bicho raro, yo pensaba, no soy un bicho raro. Veo esas cosas y recuerdo que rezaba por las noches con mi madre. Rezábamos todas las noches antes de dormir. Y una vez ocurrió, vi a estos seres al pie de la cama con estas luces a su alrededor. Y decía, mamá, ¿quién es esa gente con las luces encendidas? Y ella decía, oh, ellos. Esos son los ángeles de Dios. Yo también los veía cuando era pequeña. Siempre te cuidarán, no te harán daño. Siempre te cuidarán. Así que ella estaba muy en sintonía. Mis abuelos por ambos lados estaban muy en sintonía, tanto del lado galés como del irlandés. Había una habilidad natural muy marcada. Y sí, se transmite en las familias. Así que para mí, no sé. No se sentía separado de la religión. Era una forma de pensar, supongo que para algunos era pertenecer. Nunca me involucré en eso, pero sabía lo que era natural para mí. Y siempre he vivido mi vida de esa manera. Y una cosa, Alex, que voy a compartir contigo y para todos ustedes que están viendo o escuchando esto. Una de las cosas más importantes que supe desde el principio es que sabía quién era. Y creo que cuando una persona sabe quién es, se mantiene bastante centrada y avanza. Y nunca me importó lo que los demás pensaran de mí. Porque creo que lo que los demás piensen de ti no es asunto tuyo. Porque nadie te conoce mejor que tú mismo. Así que sé quién soy. Creo que todos debemos saber quiénes somos. Y creo que las religiones. Creo que la gente busca algo con qué llenar su alma. Que quizás esa religión lo consigue. Y lo que la religión hace por mí es recordarme quién soy. Sí, puede ayudarnos en ese recordatorio. Pero para mí es una mediación, supongo, para mí. Amor, mí, desarrollo, el desarrollo y expansión de mi alma. Es muy natural. Y sé que me he preparado. Como creo que todos nos preparamos para nuestro papel en esta vida. Y soy un firme creyente. No estoy seguro de que tú no lo seas en la física cuántica. Y creo en las vidas pasadas, las futuras. Todo yace en uno. Sé que definitivamente me he preparado para esta vida. Para comunicarme con el mundo espiritual. Y para cambiar la conciencia del planeta. Nunca lo habría pensado antes. Pero veo que está sucediendo. Y las cosas son muy, muy diferentes. Ahora, ¿cómo eran cuando todo comenzó? Por supuesto, ahora somos mucho más receptivos a otras formas de pensar. Maneras alternativas de ser y demás. Esta conversación no habría ocurrido en 1980. Así es. Recuerdo que había gente que solía hacerlo. Tenían escépticos que iban al estudio y me veían hacer. Trabajaba mi trabajo de demostración. Y decían, ah, él hacía lectura en frío. Y yo pensaba, ¿qué es eso? Ni siquiera sé lo que significa. Ah, que sabes cosas antes de hacer ciertas preguntas y te dan respuestas. Y todas esas cosas me llegaban como diciendo, eso no funciona para mí. Eso no es lo que estoy haciendo. Toda esta gente es ignorante. Realmente no saben cómo realizo esto y se inventan historias. Es como si dijeran, eso está mal, no deberías hacerlo. Por lo tanto, no lo comprendían. Y pienso que en una gran parte del mundo prevalece la ignorancia. Si las personas no entienden algo, tienden a despreciarlo. Creo que el miedo, desafortunadamente, reside en vivir con miedo. Y el miedo es limitante, por supuesto. Creo que el miedo es una emoción humana, no espiritual. Creo que es muy humano. Y pienso que cuando la gente no entiende algo, lo juzga porque le teme. Viven con miedo. Lo juzgan porque quieren sentirse superiores. Ellos buscan estar en control, podría decirse. Así que si te menosprecio, te hago sentir temor y te juzgo. Después me siento mejor. Y en el fondo, todo se basa en el miedo. Cada vez que algo sacude un poco los cimientos de tu sistema de creencias. Si te sientes inseguro, contraatacarás. Si te sientes seguro, no. ¿Podrías decirme que el cielo es morado? Y yo estaría como, está bien para ti, pero esa no es mi verdad. No tengo que salir y matarte. Es como, no, el cielo es azul. Y formamos una tribu que dice, gente, el cielo es azul. Y vamos a ir a matar a todos. Asegúrate de que todos sepan que el cielo es azul. De ahí viene. Pero viene de un nivel de inseguridad. Porque si estás seguro de tus creencias, no tienes que atacar. O defender. Es así, ¿no? ¿Qué opinas tú? Exactamente, el 100%. Y también es una cuestión de control. Mucha gente piensa, tengo que estar en control. Tengo que controlar mi entorno. Yo controlo lo que sucede en mi vida. La verdad es que no tenemos control. No puedes controlar a otra persona. No puedes controlar lo que alguien dice. Lo único que podemos controlar es cómo respondemos a las cosas. Pero cuando la gente se altera, oh, Dios mío, esto está fuera de mi paradigma. ¿Qué van a hacer? Bueno, es un cambio de paradigma. Es realmente importante que la gente se dé cuenta de que no tiene control. Una vez que te das cuenta de que no tienes control sobre los demás y que lo que piensen de ti no es asunto tuyo, cambias, te abres y te expandes. Ahora, probablemente has hecho decenas de miles de lecturas a lo largo de tu carrera. Y en todos esos momentos, debes haber tenido un conocimiento interno. Visión de la psique humana de un modo que la mayoría no alcanza en toda su vida. ¿Es justa esa afirmación? Hasta cierto punto. Son mundos dentro de mundos dentro de mundos. Realmente, piénsalo. Una inmensidad y expansión tan vastas. Así que definitivamente he tenido observar ciertos aspectos de lo humano y cómo interactúan y el yo del alma y las diferentes dimensiones del alma y diferentes niveles de conciencia, si quieres. Y soy muy de los pies a la tierra, bastante centrado. Soy doble signo de tierra, capricornio y virgo. Soy bastante práctico en cuanto a las cosas, lo que creo que es muy útil en este sentido. Así que para mí, me gusta decir que sí. He sido testigo de todos estos diferentes tipos de experiencias. Y para mí se remonta a la simple verdad de que somos almas, teniendo una experiencia humana, no al revés. Somos almas primero, viviendo esta experiencia humana. Esta es nuestra escuela, nuestra escuela del alma. Y hay muchas, muchas escuelas. Esta es, se podría decir, una de las más no evolucionadas. Seguimos matándonos, peleando y creyendo que el dinero es poder, entre otros. Desafortunadamente, no hemos evolucionado, ya que al matar a alguien, te matas a ti mismo. Todos estamos interconectados. Así que en realidad, no hemos evolucionado en ese sentido. Aquí va lo sencillo. Me gusta esa vida. Para mí, tras aprender esto, el espíritu de la verdad simple siempre dice que es muy sencillo. Realmente es sencillo. La verdad es muy sencilla. Pero al ser humano, le gusta enredarse en la complejidad de la simplicidad. Verás, quieren que las cosas sean complejas porque es complejo. Eso significa algo, no necesariamente. Para mí, se trata de las elecciones en la vida. Somos almas y volvemos y elegimos, si quieres, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras lecciones que vamos a aprender en esta vida. Y la serie de elecciones. Las elecciones se basan en dos cosas. O el amor o el miedo. Y eso es realmente todo. Y el miedo, M-I-E-D-O, falso ego. Aparentando ser real es limitante. Donde el amor es expansivo y estamos aquí para amar. Nuestra vibración natural es de amor. El alma es de amor, no de miedo. El miedo es una vibración humana. Así que es muy interesante ver si la gente simplemente vuelve atrás en sus vidas y ve lo que eligieron por miedo. ¿Qué pensaban los demás de ellos? Lo que mis padres quieren que haga. Lo que la sociedad espera de mí para ser aceptado. ¿O viviste en el amor? Simplemente haz lo que tú quieres hacer. Lo que deseas hacer. Y observa la diferencia. Y es asombroso. Así que es una simple tregua, si se quiere. ¿Podrías explicar a las personas en qué consiste tu proceso? ¿Oyes voces? ¿Ves a gente? ¿Puedes ver a gente muerta? ¿O es como imágenes en tu mente? ¿Cuál es el proceso real cuando haces una lectura? Claro. Una gran pregunta. Solo un poco de contexto aquí es que, para mí, y esta es mi experiencia, que el alma es. Muchas personas piensan que el alma abarca el cuerpo físico. No realmente. Podría decir que mi ecuación está un poco equivocada. Pero la idea detrás de esto es, verdad, que el 70% del alma está fuera del cuerpo y solo el 30% está aquí. Vivimos en estos campos. Los llamo campos minados aquí afuera. Y en muchos, muchos niveles los llamo estos campos minados. Y la mente es el alma. El alma es la mente. Y este remanente, la parte más pequeña aquí, es como lo llamo el dedo gordo del alma. Porque somos más los que estamos afuera que adentro, ¿verdad? Así que lo que hago en preparación para comunicarme, y porque el mundo espiritual está a nuestro alrededor, no está allá arriba, el cielo o el infierno. Está todo a nuestro alrededor. Son todas estas diferentes vistas y campos, si quieres, a nuestro alrededor, que vibran o se mueven a cierta velocidad. Así que tenemos a nuestro alrededor diferentes tipos de ondas, rayos gamma, rayos X, microondas, ondas de televisión. Todas estas diferentes ondas de energía. Y una vez le dije a, ¿sabes, Bárbara? Ella me preguntó en el, dijo, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Le pregunté. ¿Trabajas en televisión y no estás seguro de cómo funciona? ¿Verdad? Cuando piensas en título, ¿verdad? Tengo un título en radiodifusión y dije, para saber cómo funciona, Bárbara, es tu televisión. La estación emite una señal, ¿verdad? Envía una señal específica, una cierta vibración, y hay receptores en los televisores, los receptores, que captan esa vibración y pueden tomarla y convertirla en una imagen visual. ¿Verdad? Eso es la radiodifusión básica. Entonces, lo mismo sucede con el mediumnismo, en que tengo que sintonizarme con una frecuencia más alta, una vibración de energía más elevada. Entonces, todo es energía, incluida la mente, con la que he trabajado durante años. He desarrollado la habilidad de llevar mi mente a un estado alterado, a un nivel superior de conciencia, con vibraciones rápidas, dejándola muy abierta. Esto lo hago porque así los espíritus cuando desean comunicarse con nosotros pueden hacerlo. Todo se realiza mediante el pensamiento en un mundo de pensamiento. Todo es pensamiento. Vivimos en un mundo físico, mientras que ellos habitan uno mental. Por lo tanto, en ese mundo todo se mueve con el pensamiento. Para comunicarse deben pensar en disminuir su velocidad al nivel que el medium pueda percibir. Entonces, piensan conscientemente. Debo desacelerar. Se rebajan a un cierto nivel. El medium eleva su vibración y se encuentran en el punto medio. Y por eso se le llama medium, porque está en medio. Y lo que sucede es que entonces yo me elevo a ese espacio. Lo he hecho durante tantos años ahora, Alex. Es como pulsar un botón y ahí está. Y realmente entran. Esto es interesante. Todos los espíritus que vienen y se comunican, tienes que darte cuenta de que quizás nunca lo hayan hecho antes. Podría ser la primera vez que lo hacen. Así que solo porque estén muertos no significa que sepan cómo hacerlo. Es un proceso. Muchas veces cuando hago demostraciones, como las llamamos para audiencias o gente en línea, habrá seres espirituales a mi alrededor, distintos de los asistentes a la demostración o en la llamada de Zoom. Observan para aprender a comunicarse y ejecutar el proceso adecuadamente en el futuro. Es preciso que ralenticen sus pensamientos y formen en su mente una imagen representativa, como un recuerdo o la visión de un ser querido haciendo algo ayer. Deben enfocar este concepto y transmitirlo al médium, quien desconoce todo sobre estas personas. El médium debe estar abierto para percibir y decir algo específico, como veo un calendario. Dice 20 de febrero de 1985. Lo sé. Siento que hay una señora aquí. Siento como si fuera una sensación maternal. Y estoy sintiendo, oh, y ahora me lo muestra. Ahora me está mostrando claramente. No es una imagen. Ella tenía cabello castaño, ojos azules y una encantadora sonrisa roja. Siempre le gustaba llevar puesto su vestido amarillo estampado con margaritas. Sí, esa es mi madre. Exactamente así estaba vestida el día que nos dejó. Entonces depende del espíritu, ya que cada uno se comunica de forma única, como las personas. Algunos son visuales, otros auditivos. Muchos simplemente se hacen sentir. Habitualmente percibimos cosas. Al entrar a un lugar o conocer a alguien, lo sentimos. Como médium, primero capto la esencia de los espíritus. Los espíritus impulsan en mi mente la esencia de lo que quieren decir. Y mis guías que trabajan conmigo y sus guías les ayudarán a prepararse o, si se quiere, a encontrar la manera correcta de enviar un pensamiento, de crear un estado emocional, de llevar eso a la mente del médium, de manera que yo pueda entenderlo. Otro dato interesante es que la mente del médium es muy, muy importante. Entonces, como la constitución del médium, como mi propia personalidad, depende mucho, pero influye mucho. Soy una persona, como pueden ver, con buen sentido del humor. Me gusta bromear. Soy práctico y auténtico, pero prefiero no tomarme todo tan en serio, de forma más ligera. Los espíritus con los que mejor me comunico son los que resuenan con mi personalidad. Así reflejo el gran sentido del humor de gente genial. A quienes les gusta disfrutar, son serios y amables. Eso está en armonía conmigo. Mis rasgos de personalidad y los aspectos de mi alma, lo que hace que la lectura sea muy exitosa. Ahora, eso no significa que no pueda comunicarme con otros espíritus. Lo hago. Siempre suelo traer a otras personas, pero los más sencillos son aquellos que están alineados con mis rasgos de personalidad. ¿Te estoy lanzando mucho? No, entiendo todo lo que dices perfectamente. ¿Tienes problemas de energía o sientes oleadas de la misma? Los canalizadores suelen experimentarlo recibiendo intensos flujos energéticos. He oído que deben preparar su sistema nervioso aquí y en el otro lado para manejarlo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso y con los médiums? Sí, muy bien. Así que estar en lo que yo llamo desarrollo y estar en la quietud de tu ser, que es realmente algo muy importante en el desarrollo de los médiums. Y tengo una escuela en línea y está dedicada a eso y realmente se trata de preparación, como dices. Así que preparar el espacio. Para mí, trabajar con el mundo espiritual está aquí. Volver ahora a la religión. Para mí es muy sagrado. Es como ir a misa. Es como si estuvieras preparando un espacio sagrado. Y para mí, tú como médium, eres un representante. Yo soy un representante del mundo espiritual. Y para mí es algo interesante. Trabajo para ellos, no para los vivos. Realmente, ellos son mis jefes. Mi trabajo consiste en transmitir información que ayuda a la persona espiritual a comunicarse y a seguir adelante. Esto es ciertamente algo muy interesante. Solo porque alguien fallece no significa que vaya directamente al cielo. Van aquí, van allá muchas veces porque pasan al mundo mental, ¿verdad? Es mental. Lo que todos tenemos una vez que cruzamos es una revisión de la vida. Y estamos fuera del tiempo. Así que no estás con un reloj. Ya no estás en el tiempo lineal. Entonces, lo que sucede es que tiendes a ver todos esos momentos en la vida que viviste, que tuviste. Impresionaste a otros o lo que le dijiste a alguien, por ejemplo. Digamos que un día estabas de muy mal humor y fuiste a la gasolinera y le gritaste al empleado detrás de la caja registradora. Y esa persona gritó, como tendero, al socio en la tienda. Y la persona de la tienda llegó a casa y gritó a su familia y así sucesivamente, mozzarella. Efecto dominó. Cuando tienes esa revisión de vida pasada, te vas a convertir en esa persona detrás de la caja registradora y vas a sentir todo lo que sintieron cuando les gritaste. 10 veces, 20 veces, 30 veces más fuerte de lo que originalmente sentiste. Te percatarás de cómo tu pensamiento, tu palabra han afectado a una persona tras otra. Verás el efecto ondulante de ese único pensamiento y esa única palabra. Da miedo, ¿verdad? Sobre todo si has lastimado a otros en tu vida. Imagina que eso sea tu infierno. Así, creas tu cielo o infierno con tus pensamientos, palabras y acciones. Entonces, mi trabajo, realmente, como medium, es traer, digamos, a ese espíritu que tiene asuntos pendientes, que ha vuelto para decir, lo siento, a su hija, lo siento, no te amé, no sabía cómo amar, entonces, ¿cómo podría haberte amado? Lo siento mucho. Así que son asuntos pendientes. Básicamente, mi trabajo es hacer que se comuniquen. Demostrar vida después de la muerte. De acuerdo, acepto eso. Pero, ¿no interfiere con el karma? O sea, ¿en otra vida no enfrentarán las consecuencias? ¿O pueden manejarlo de esta manera? 100%. Así, al ser recapturados, todo resulta ser un aprendizaje. Es entender que lo que das te retorna. Eso es el karma. Cada acción provoca una reacción. Exacto. Cada acto que alguien ejecuta provoca una reacción siguiendo una ley natural. Así, hay una ley natural en juego. Pero, si voluntariamente eligen la conciencia para disculparse, para enmendar, ciertamente ayuda, más aún en un estado de apatía. Están en un estado de sanación. No sabían más. Están despiertos, si se quiere, al otro lado. En el lado opuesto. Sí, es correcto. En el lado opuesto. Y muchos que están despiertos allí, que se despiertan y se dan cuenta de lo que han hecho, se sienten mal por ello. Hay un poco de... Voy a decir que no vuelvo a nuestra cosa del purgatorio católico, pero está esa estación de espera porque tienen que cuidarse a sí mismos. Tienen que honrar lo que hicieron y lo que no hicieron. Una de las cosas más interesantes que la gente del espíritu me ha dicho y que ha salido a relucir es que escribí un libro llamado Asuntos Pendientes, porque me cansé de escuchar al espíritu decir esto. Y decían, vaya, si solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría tomado decisiones diferentes. No habría actuado de esa manera. Habría actuado con más amor, más compasión, más bondad. Habría perdonado con mayor facilidad. Ojalá hubiera sabido eso. Así que escribí ese libro justo por eso. Porque si el mundo lo supiera, imagina si todos supieran que al dejar el cuerpo físico tendrían una revisión de su vida y tendrían que sentir todo 10, 20, 30 veces más intenso. ¿Cómo trataron a las personas? Wow. No sería distinto el mundo porque habría un sentido de responsabilidad. Y creo que ese es un secreto. Realmente creo que es un secreto. Al enseñar a la gente tienes que ser responsable. Tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, porque no pasan desapercibidos. Esta energía que estás emitiendo, déjala. Déjame preguntar esto. ¿Crees en un plano del alma o un plan para ella? ¿Vale? Entonces, con ese concepto, según mi entendimiento, mi investigación y la gente con la que he hablado en el programa, tú eliges tu vida y las acciones que vas a realizar en ella. Así que muchas veces estás en tu familia del alma, que es tu grupo, ¿verdad? Digamos que tú y yo estamos en nuestra familia del alma. Y en este momento estamos sentados, tomando café en el otro lado y estamos conversando. Nos decimos, mira, voy a volver. ¿Quieres venir conmigo? Claro, por supuesto. Es como, ¿sabes qué? En esta vida realmente necesito saber qué se siente tener a alguien que no me ame. Y entonces diré, ¿sabes qué? Bajaré, tomaré la bala, seré tu padre y no te mostraré ningún amor. Entonces, a nivel del alma, tenemos este tipo de plan preestablecido. Así que cuando vuelven y dicen, oh, ojalá lo hubiera sabido, no hay conexión. ¿Puedes explicarlo de alguna manera? Entramos en detalles específicos. Aquí tengo curiosidad por tu opinión. Así también el suicidio, tal vez. Bueno, no necesariamente, porque puede que el grupo de almas haya acordado eso. Que dentro de ese grupo de almas, uno tenía que aprender mediante la experiencia del suicidio. Y cómo el resto de las personas a su alrededor manejarían eso. Eso sucede bastante. Así que muchas de las experiencias que tenemos aquí, ya sean problemas físicos, mentales, lo que sea, interacción. Y los mayores maestros, por supuesto, son nuestra familia. Hola, son los maestros número uno, pues te reflejan. Te ves en ellos. Así, sentimos que hay puntos del destino. Yo los llamo así. Puntos donde estamos destinados a ciertas cosas. Pero luego aparece el libre albedrío, ¿cierto? Entonces, parece predestinado que esta situación ocurra. Supongamos que acordamos encontrarnos para un café en la tierra. Y eso puede llevar a muchas cosas. Podríamos ser amigos de por vida. O tal vez sea solo un breve encuentro con café. O podríamos decidir convivir lo que sea. Aquí es donde interviene el libre albedrío. Por tanto, cuanto más alguien conozca su alma y su yo interior, más fácil será tomar la decisión adecuada para sí mismo en ese momento. Eso tiene sentido. Sí. Cuanto más cerca estés de tu verdadero yo, más conectado estarás con esa verdadera misión. Y aunque pueda parecer que no tiene sentido, porque en muchas ocasiones realmente no lo tiene, ¿no es cierto? Tú te haces medium. Simplemente no tiene sentido. Cuando decías sin sentido, yo... Me lancé de lleno porque no tenía forma de saber cuántos pagaban, cómo pagar el alquiler, cómo pagar mi seguro, ¿verdad? Nada. Pero lo hice con fe porque sabía que me habían dicho, nosotros te cuidaremos. Y nunca supe cómo iba a suceder, pero sucedió. Y me han cuidado durante 45 años. He sido cuidado. Y creo que a todos nos cuidan cuando hacemos lo correcto. Cuando asumimos la responsabilidad de quienes somos y vemos a Dios en todos, que es esa luz brillante. Todos tenemos ese mismo Dios. Y si nos tratáramos como vemos a Dios, estaríamos mejor. Creo que todos los días se nos presentan oportunidades, todos los días en nuestro camino. Tienes ya sea un maestro o un alumno que cruza en tu sendero y reconocer eso, qué vas a aprender o qué vas a enseñar. Eso es lo que es. Realmente tengo fe en eso. Lo que ofreces te es devuelto. Es ese karma, o como desees nombrarlo, esa energía, esa ley natural ineludible. Y James, estoy completamente de acuerdo contigo porque cuando empecé el programa, pensé que era una locura. ¿Por qué iba a iniciar un programa espiritual? No soy un gurú. No tengo credibilidad en este ámbito. Pero sentí la guía para hacerlo. Y me lancé con fe en que todo saldría bien y no destruiría lo que ya había construido. Porque tenía miedo. Porque como sabes, cuando te expones, haces público este tipo de cosas y empiezas a hablar, todavía no es lo habitual. Es más aceptado y crece cada día. Pero aún así sigue siendo. Tú y yo estamos teniendo una conversación muy inteligente y sensata, lo cual resulta extremadamente útil para lo que estamos intentando lograr en el mundo. elevar la conciencia. Creo que, como dijiste, no me importa recibir un golpe por ti, pero tengo que hacerlo. Creo que cuando dices que la parte de tu ser espiritual del otro lado sabía esto y tenía que hacerlo. Y lo físico ahora se está poniendo al día. Y creo que está destinado a ser, obviamente. Y estás aquí para cambiar la conciencia. Estás aquí para abrir las mentes de la gente y de cada vez más personas. Y ya sea que queramos hablar del mundo tal como está ahora, de la oscuridad, del miedo, de lo que sea que haya allá afuera, la gente no se siente conectada. Es un trabajo como este que nos une. Porque hay una resonancia. Hay un sentido de verdad. Abre algo en ellos. Remueve sus almas haciéndoles ver que esto es verdad. Y les brinda una plataforma. Les da un lugar al que acudir y decir, bueno, esto lo entiendo. Esto tiene más sentido para mí que otras cosas. Esto es la verdad. No sé de Instagram ni de Facebook. Pero esto es la verdad. Ahora mismo, y eso creo, es algo maravilloso, que ofrecer a la gente esa oportunidad. Tener esa sensación de fe y tener... Cuando comencé mi escuela, la Escuela JP de Artes Místicas, hace cuatro años era una escuela que quería dejar como legado de mi trabajo. Y algo sucedió a partir de eso que nunca esperé. Y lo que sucedió fue que se creó un sentido de comunidad. Mucha comunidad. Y la gente me agradeció una y otra vez por tener un espacio al que pueden acudir personas de ideas afines, porque no hay muchos. Lo que tú y yo hacemos, al igual que otros, es brindar un espacio para quienes piensan igual, que ven más allá de lo convencional y creen en la fe en todas sus formas. No se puede limitar a Dios. Pienso que la religión, retomando ese asunto, a menudo restringe a Dios. Pero Dios es ilimitado. No se le puede poner nombre. No tiene límites. Creo que al conocerse mejor, más personas conocerán a Dios. Entonces, siempre me ha fascinado algo de Mediums y Psíquicos. Todos vimos esa película, ya sabes, la de Whoopi Goldberg. Me puse de pie y aplaudí. En ese momento trabajaba en Paramount y ovación de pie en una sala de proyección de Paramount y la gente mirando. Me gusta como si entendieran. Fue tan significativo. He tenido a Bruce, el escritor, en el programa y él me explicó. Él escribió e investigó. Trabajo excelente hizo. No, tuvo una experiencia psicodélica. Habló con Dios, regresó, escribió La Escalera de Jacob. Y ves esas películas y simplemente piensas, de acuerdo, todo tiene sentido. Así que cuando escribió Ghost, que nadie quería, pero que finalmente se realizó. El personaje de Whoopi Goldberg, que ve constantemente a los muertos. Siempre me pregunté, ¿tienes un letrero de encendido y apagado o de abierto y cerrado? Porque si ahora estás como, estás en el baño y miras a un lado, oh, Jesús, no. ¿Cómo funciona eso? ¿Tienes barreras? ¿O simplemente es como, eh, chicos, no? Sí, estoy disponible para eso. Es una gran pregunta. Y es una pregunta importante la que haces, porque clamo esto desde lo alto de las cumbres. Y que Dios bendiga al Señor Rubín por hacer ese movimiento, porque realmente ha abierto a las personas. Así que para mí, el mediumnismo, en general, lo desarrollé a la antigua. Y me tomó siete años desarrollarlo, sentado en la quietud, en la calma. Y no hice ni una sola lectura, porque tenía que trabajar en mi ser energético, en mi alma, para realmente desarrollar esa progresión en el desarrollo, con el fin de poder dar un mensaje a alguien. Porque es muy parecido, para mí, al trabajo médico, como el de un doctor o un abogado. Tienes vidas de personas de las que eres responsable y pueden ser arrebatadas fácilmente. Eso no es ninguna broma. Debes tener mucha integridad. Y para mí, he trabajado mucho, muy, muy duro a lo largo de mi... Bueno, no he trabajado duro, pero mi integridad es realmente sólida en el sentido de que no presentaría algo si no estuviera de la manera correcta. Así fue. Y si no lo sé, voy a decir que no lo sé solo porque hablé con los constructores. No lo sé todo. Para mí, intenté presentar el espiritismo con mi programa de televisión, el programa Más Allá que tuve. Y John Edward hizo un buen trabajo con su programa Cruzando el Umbral y se presentó de una manera que me gustó. Pero luego lo que sucede es que los jóvenes que entran en el espiritismo quieren ser estrellas, quieren ser rápidos y furiosos, quieren entrar y estar en la televisión y ser una estrella. No funciona de esa manera. No te metes en el medio para ser una estrella. No sucede de esa manera. Y piensa en todas esas vidas de las personas a las que estás lastimando al hacerlo incorrectamente. Ahora, cuando digo de la manera incorrecta, por ejemplo, estaba la señora Teresa Caputo que tenía el programa Long Island Medium. ¿Recuerdas ese programa? Long Island Medium. Y ella era una señora agradable. La conocí una vez. Una señora muy talentosa. Pero los productores que hicieron ese programa no sabían cómo producirlo correctamente. No entienden de mediumnidad. Pasé por lo mismo con el programa Ghost for Sprouts en el que estuve involucrado. Tuve muchos problemas con los productores que no tenían ni idea de cómo producir este tipo de cosas. Y la forma en que no hay sentido de responsabilidad de lo que estás emitiendo en el aire. Así que tienen a Teresa Caputo allí en una pastelería, en una carnicería, en un coche y ella ve a gente muerta. Dios mío, esta persona, Dios mío, no funciona así. No es así como funciona. Esa persona terminaría en un manicomio. ¿Verdad? Por eso pregunté, sí. Y están enseñando eso. Lo están lanzando al público pensando que así es como son las cosas. No, no funciona de esa manera, como medio, como dije antes. Es un espacio sagrado. Tienes que prepararte. Y cuando estás listo para trabajar, está eso si quieres, un interruptor de encendido y apagado, como dijiste, puedes abrirte y decir lo que recibes. No es como el pop. Aquí va este. Pop sale el hurón. Aquí tienes. No es así como funciona. Los médiums son conscientes de las personas a su alrededor, como un ventilador de techo. No puedes dejarlo encendido siempre o quemarás el motor. Con el médiumnismo pasa igual. Debes ser muy cuidadoso. Es un arte delicado porque trabajas con tu sistema adrenal, el sistema glandular y el sistema nervioso. Sí, lo agotará muy, muy fácilmente. Quedarás exhausto. Y he visto a muchos médiums fallecer por cánceres y enfermedades graves y problemas endocrinos porque no están integrados correctamente. No están medidos. El trabajo no está medido. Necesita ser medido. Debe ser un proceso. Hay otro chico en la televisión, el joven que está ahora mismo y otra vez. Estamos lanzando esto ahora. Puede que tenga habilidad. Ciertamente tiene algún tipo de habilidad. No está resuelto porque él procede desde un punto de vista psíquico y un punto de vista de médium y no sabe lo que está haciendo. No sabe qué es psíquico y qué es de médium. No conoce la diferencia entre los dos. Y ellos lanzan eso. El público no sabe diferenciar. Y es como, eso va a dañar a la gente y lo va a dañar a él porque es un joven, tiene 24 años, no tiene experiencia de vida de la cual el mundo espiritual pueda extraer para transmitir un mensaje. Y le está mostrando al público que así es como son las cosas. Eso no funciona así. Y para mí es realmente difícil. Sí. Y en ese programa también se nota cuando se agota. He visto algunos de sus episodios. Empiezas a ver que él dice no puedo, necesito esto. Está teniendo problemas porque no ha recibido la formación adecuada. Se llama manejar tu energía. No sabe cómo manejarla correctamente porque estamos hablando de los puntos chakra, de abrirlos, todos somos seres eléctricos y si no los cargas de la manera correcta te vas a agotar rápidamente. Y te lo digo tal cual. Luego tienes toda la presión de la televisión y los productores y todo eso que no entienden nada del trabajo. Escucha, hice un programa llamado Beyond durante todo un año y era como una especie de programa de entrevistas. Yo salía, hacía una lectura para el público y una lectura privada en el escenario. Recuerda a las personas que produjeron eso conmigo, una mujer llamada Carrie Sagan, así se llamaba, y le hice una lectura antes de que fuéramos a un piloto solo para que conociera el proceso. Y traje a una niña, dije, esta pequeña niña que murió es tu gemela que falleció. Ella dice, sí, es cierto, y fue una lectura muy buena porque quería darle la conciencia de la educación de ello. Durante el programa transmití un mensaje a una señora en el escenario que había perdido a alguien, no muy importante. El productor temeroso se preguntaba, ¿logrará un acierto? Debe conseguirlo. Entonces, no solo la novia muere, sino los novios. Toda la fiesta de boda fallece, una absoluta locura. Así que estoy trabajando con esta señora fallecida en el escenario. Por el rabillo del ojo veo a una productora asociada entre bastidores y está sosteniendo un cartel que decía, haz que llore. Y dije, paren la grabación ahora mismo. No solo es hiriente para los miembros de la audiencia y la señora que recibe el mensaje, sino que es completamente inapropiado. Así que literalmente subí a la cabina y le grité al productor. Dije, no pueden hacer eso. No nos falten el respeto de esa manera. Yo nunca insulto al mundo espiritual así. Y luego otra cosa que ocurrió que nunca olvidaré. Hacía muchos programas al día. Hice 15 programas, lo que fuera. Doblamos las reservas. Me esforcé al máximo y recuerdo que hubo una serie de asesinatos y no sé qué va a pasar. Me aislé en un edificio aparte, aunque no debí, pero lo hice. Y había todas estas historias de asesinatos y era agotador. Y probablemente los seis asesinatos. Dije, no volveré a hacer esto esta semana. Ya he cubierto asesinatos. Los asesinatos son una pesada carga para la energía. Pesado. Así que dije, no lo haré. Y ella dice, está bien, es tu último caso. Es tu último caso. Y dije, pues mañana no lo haré de ninguna manera. Porque tenía que proteger el recipiente. Tenía que protegerlo. Eso. Así que a la mañana siguiente llegó a las 8.30 y hay un guión ahí. Dice, un asesinato de Josh ocurrirá. Y yo como que lo lanzo de vuelta al productor. No voy a hacer esto. Y ella dice, oh, solo uno. Dije que no. Y literalmente tuve que llegar al punto de que Alex tuviera que ir. ¿Quién quiere hacer esto? Literalmente tuve que cerrar mi puerta con llave y no salir de mi camerino hasta que cambiaran la historia. Como un actor temperamental. Sí. Y yo no soy así. Pero a ese nivel tengo que llegar para que entiendan que eso no es apropiado. Y vino el jefe del estudio. Vinieron mis agentes, los gerentes. Era como, tienen que entender la sensibilidad, la naturaleza delicada de este trabajo. Y si no lo hacen, ese no es mi problema. Ese es tu problema. No pienso lastimarme ni herir a otras personas por esto. ¿Sabes qué? Es también muy interesante. Vengo directamente de ese mundo. Completamente. He estado en él 30 años. Oh, entiendo. A un nivel tan profundo. No tienes idea, James, porque tienes toda la razón en muchos aspectos. Y esto sucede con los actores jóvenes. Esto sucede con estrellas que de repente se hacen muy famosas. Es casi como, y perdóname por usar esta palabra, saquemos al bicho raro y tratemos de aprovechar y exprimir esto tanto como podamos, mientras dure lo bueno. Eso es Hollywood. Desde los tiempos de Chaplin siempre ha sido así. Y a veces consigues un equipo eficaz que funciona, pero a menudo consigues el tipo de reality show más elaborado. Algo así como hagámoslos llorar. Ese tipo de enfoque. Y espero que este programa realmente intento aportar un rostro más humano a este tipo de trabajo. Y también los canales que operan en un nivel completamente distinto, porque obtienen especialmente los canales trans. Se transforman en otras personas. y las voces cambian y todo eso de como ¡Uh! Vamos a ver. ¿Qué diablos hace? Pongamos la cámara sobre ellos y hagamos dinero. ¿Cómo podemos ganar dinero con esto? No es que tengas que respetar lo que todos estamos haciendo en este espacio. Proceso. Creo y me encantaría escuchar tu opinión desde donde empezaste, donde estamos ahora. Creo que las cosas han cambiado un poco en cuanto al espacio, el respeto por este arte y lo que estamos haciendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y lo has dicho correctamente. Es un arte. Realmente es un arte y debe ser visto de esa manera. No es un entretenimiento, es un arte. Ahora, si tienes una personalidad como la mía y una personalidad que pueda hacer eso y resaltar el arte, pero también aportar la diversión, eso es genial. Pero es un arte y debe ser respetado y es delicado. Ted Danson fue el actor que me interpretó en una película sobre mi vida, la cual estuvo basada en mi primer libro, Del cielo. Sí, así es. No sé si ya lo sabías. No tenía conocimiento. Antecedentes. Sí, te contaré una historia curiosa que muestra cómo el mundo espiritual interviene en nuestro camino diario. El libro fue tan exitoso que CBS adquirió los derechos para una película, la cual fue la película de la semana. Así que NBC lo tenía. Lo dejaron caer en desarrollo y CBS lo compró. Y me reuní con una historia larga, pero lo que finalmente supe fue que recibí una llamada de el hombre que estaba escribiendo la película que habla con el cielo. Fue una forma tan genial de hacer una miniserie. Así que quieren hacer una miniserie. Nina Tessa quería hacer una serie sobre Nina y Les Moonfest Way. Así que, por lo que entiendo, Mary Estine Virgin estaba en un avión y me dijo, nunca hablo con gente en un avión. Había un hombre sentado redactando un guión y ella a su lado. Escuchó a su padre decir, debes hablarle, es importante. Curiosa, se acercó al escritor y le preguntó, ¿qué escribes? Él, sorprendido, contestó, qué curioso verte aquí. Te imaginaba para un papel en esto que escribo. Está basado en el libro de James Van Praag, Hablando con el Cielo. Y ella dice, oh, ese es mi libro favorito, se lo he regalado a todos mis amigos, bla, bla, bla. Y él responde, ah, sí, estoy escribiendo eso. Miniserie aquí. Y ella dice, ¿puedes ponerme en contacto con el autor? Y yo dije, él responde, sí, probablemente pueda. Entonces, me reuní con Mary e hice una lectura, lo que rara vez hago, pero sentí que tenía que hacerlo. Era importante. No sé por qué lo sentí, pero así fue. Así que le dije, sí, Mary, me encantaría hacer una lectura contigo. Y fui a su casa en Brentwood y estaban ella, Ted y unos amigos suyos y nos sentamos y yo estaba como Vale. Así que lo hice. La velada fue realmente buena. El espíritu estaba presente y el padre de Ted se manifestó y Ted estaba sentado en un pequeño otomán y su padre dijo, Ted, estoy aquí. Estoy tomando mi whisky y llevo mi chaqueta de espiga. Y dijo, ¿sabes? Estoy en el cielo si tengo mi whisky y mi chaqueta de espiga. Y Ted Danson me mira y comienza a llorar y cae al suelo. Yo estaba como, oh, no, ¿qué hice con Ted Danson? Oh, Dios mío, he roto a Ted Danson. ¡Ay, Dios, rompí a Ted Danson! ¡Ay, caramba! Fue tan gracioso porque después estábamos pasando el rato y fue simplemente genial. Sigue. Y él no creía en nada de eso hasta entonces y dijo, ¿eso fue tan extraño? Todas las noches, todas las noches mi padre llegaba a casa del trabajo. Todos los días se ponía su chaqueta de espiga y tomaba un whisky frente a la chimenea y así fue como murió. James, vaya, eso es increíble. Al día siguiente recibo una llamada de la productora y me dicen, mira, no sabemos si vamos a hacer la película. Yo pregunté, ¿por qué? Bueno, nadie quiere interpretar a un medium. Gary Sinai lo rechazó y otra persona también y Les Mumbes de CBS dijo que solo había una persona más a la que podía intentar porque tenía contrato con este tipo que hace Becker, Ted Danson. Dije, Ted Danson, estuve en su casa anoche. Espera un momento. Bueno, ¿puedes preguntarle? Dije que no, no puedo preguntarle, no puedo cruzar esa línea, no es apropiado, no puedo hacer eso. Entonces, ¿no es extraño? ¿Fue tan extraño? Entonces su representante me contactó. El agente de Ted me llamó y preguntó, ¿podemos reunirnos para discutir la llamada de CBS? Acepté. Nos vimos y Ted decidió participar porque tras esa lectura su padre se comunicó. La miniserie se hizo con Queen Latifah y Diane Ladd. Jack Powellance interpretó a mi padre y fue tan extraño y fue la miniserie número uno en la historia de CBS excepto por la de Jesús y debido a esa miniserie que todavía puedes descargar en Amazon o donde sea, se abrieron más oportunidades y quieren hacer más cosas conmigo. Así que hicimos otra película con una señora que recién está empezando y Eva Longoria, la conoces, ¿verdad? Estuvo en el programa. De acuerdo. Entonces me encontraba en Nueva Orleans trabajando en una miniserie. Durante un descanso alguien se acercó a mí y me preguntó, señor Van Praag, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. Ella dice, acabo de terminar un piloto y me preguntaba si va a tener éxito. Y yo dije, bueno, ¿cómo se llama? Ella responde, se llama Desesperada. ¿Va a cambiar tu vida? Ella dice, ¿en serio? Y yo le dije, oh, va a cambiar tu vida. Ya verás. Bueno, años después, conocemos la historia de eso. Luego la miniserie y la película tuvieron tanto éxito con Anne Heige y Evil Mongore y eso fue antes de que Eve fuera malvada. Era Anne Heige, la estrella, y tuvo tanto éxito que querían hacer una serie. Ahora querían hacer una serie. Así que me pidieron desarrollar una serie y creé una llamada Espuela Fantasma con Jennifer Love Hewitt y tuvo mucho éxito. Y estoy en Universal. Cafetería, exacto, una oficina en Universal y también veo a Eva acercándose y nuestras miradas se cruzaron al mismo tiempo y le dije, ¿cambió tu vida? Ella respondió, oh, Dios mío. Sí. Guau. Una de esas historias que entrelazan todas esas cosas que el mundo espiritual estaban en nuestras vidas y cómo trabajan realmente duro entre bastidores para hacer que sucedan las cosas. Bueno, ¿sabes? También es gracioso porque es algo que he dicho mucho en el programa es cuando aprendes a soltar de esta falsa idea de que puedes controlar todo, ¿verdad? Cuando sueltas, las cosas comienzan a suceder. Es como si puertas que estaban cerradas antes empezaran a abrirse y la gente no entiende. Cuando escuchan, suelta. Yo digo, no puedo soltar. No lo hice. Dicen, detente. Simplemente siéntate y espera a que toquen la puerta. Levántate. Y yo siempre digo, corta la leña acarrea el agua pero no te obsesiones con dónde necesitarás la leña. Sí, eso también. Pero yo siempre digo, no esperes saber a dónde va todo esto. Simplemente haz el trabajo y si vas por el camino correcto, las puertas comenzarán a abrirse. Sí. Los budistas tienen un dicho que uso a diario y me encanta. No puedes empujar el río. No puedes empujar el río. Debes dejarlo fluir y es muy, muy cierto porque cuando abres ese espacio permites que la energía fluya y todo se trata de dejar fluir la energía. Así que trabajo mucho con personas. Lo llamamos escaneo y escaneamos la energía corporal, escaneamos el cuerpo. Habrá ciertas, digamos, el cuerpo emocional. Hay algo que yo llamo mancha y diremos, oh, tienes una mancha ahí. Oh, sí. Pasé por un divorcio. Pues aún está ahí y está bloqueando el flujo del resto de la energía y eso lo tenemos todos los días. Y creo que es sumamente importante que a través de la meditación y el autoconocimiento abras esos canales todos los días porque muchos de nosotros, Alex, no sé qué piensas, pero absorbemos energía de otras personas. Creo que sin duda, especialmente para aquellos que son sensibles, es esencial. ¿Entidades presentes, seres de energía? Me gustaría conocer tu punto de vista sobre esto porque hace dos semanas pensé que absorbemos la energía de otras personas y muchas veces mantenemos esa energía en nuestro espacio. Tendemos a ver la vida o a tomar decisiones basadas en la energía de esa persona porque estamos mirando a través de lentes color de rosa. ¿Tiene sentido para ti que no lo estemos? Sí, tiene sentido para mí porque tengo una familia solo de mujeres. Mi familia. No tengo hijos varones. No hay nada de testosterona en casa. Y al ser el único hombre en la casa, muchas veces hay algo de drama en el lado femenino de la valla. No conmigo. Porque son niñas pequeñas. Así que muchas veces capto esa energía y luego me doy cuenta de mí mismo. Cambio y yo estaría como y comienzo a enfadarme un poco más o me irrito un poco más o mi umbral de paciencia disminuye drásticamente. Solo como lo haría una familia. Mejores maestros. Los mejores maestros. Sí, eso lo noto. Pero creo que todos pueden estar de acuerdo en que a veces cuando entras a una habitación se entrarás y dirás ¿qué acaba de pasar aquí? Si hubo una pelea antes y ahora está tranquilo entras y sientes hay algo en el aire que todos podemos percibir o conoces a alguien y después quieres darte una ducha como si acabaras de conocer a un vendedor de coches. Lo siento, ¿vendedor de coches o un tipo de vendedor cualquiera? Y simplemente piensas oh, me incomoda estar cerca de esa persona. Es cuestión de energía. Es cuestión de energía. Y muchas veces esa energía se te queda pegada. No estoy seguro si es algo puntual con los vendedores o un vendedor en particular pero sí con las personas que están cerca de ti. Tu madre viene a visitarte, tu padre viene a visitarte, tu hermano viene a visitarte y tienes problemas o tienes historial o dicen esa palabra que simplemente te altera por todo ese historial. Eso se te queda pegado y no puedes tomar decisiones claras cuando estás en ese estado. Correcto. Así que creo que es realmente importante y la forma en que lo veo muchas veces son programas. Porque la radiodifusión es mi carrera, programa. Enviamos programas, los recibimos y vemos y así podemos discernir si reconocemos al emisor para permitir su paso o no. De ser reconocido lo aceptamos e integramos. Y parte de ello es que nos quedamos atrapados porque hacemos sus problemas, nuestros problemas, sus energías, nuestra energía y es su programa, no el nuestro, pero lo hacemos nuestro. Así que tenemos que ser capaces de traducir y averiguar de quién es este programa, por qué me siento así, qué acaba de pasar, qué estoy percibiendo esto, me estoy aferrando a esta energía o puedo dejarla ir. Y en el espiritismo lo que hago con mi trabajo es que muchas veces capto la energía de esa persona, cómo falleció, el duelo que tienen desde el mundo espiritual, lo que debería, podría o habría hecho. Y es increíble porque entonces estás trabajando con alguien que está en estado vivo y escuchan a su ser querido. Su campo áurico se abre y se expande y algo que está profundo, oscuro y denso se abre y se expande. Y ves una luz hermosa, sientes una energía hermosa y ellos se sienten mucho mejor y el espíritu se siente mucho mejor y es solo cuestión de amor. Así que el amor es que el amor es la mejor manera para que nosotros dejemos ir la energía de otras personas de nuestro espacio y para realmente abrir nuestro propio ser como amor del ser, siendo conscientes de uno mismo. Pero el amor es el ingrediente que une todas las cosas. Y tú y yo hemos estudiado a Yogananda y estudiado a los yoguis en India y escuchas esas historias de que realmente no hay nada que los conmueva en el sentido de la energía de esa manera porque están tan conectados con el lugar interior, eso de lo que hablábamos antes, están tan conectados con ello que creo que al Maharishi le dieron algunos psicodélicos, se comió como una olla y no le hizo nada, simplemente se rió después de comerlo porque tenía un control tan absoluto de su estado físico y espiritual que no le afectó. Entonces, esas energías o rebotan o ni siquiera se conectan con ellos porque nuestra profunda comprensión de quiénes son están a un nivel completamente diferente al que tú y yo estamos. No en este momento. Pero, ¿tiene sentido eso? Completamente. Completamente. Y es la carga emocional y es ese aferrarse a una carga esperando el resultado. ¿Cuál será el resultado? No hay resultado. Todo debería neutralizarse. Creo que es un buen punto, Alex, y he ayudado a muchas personas. Esto también me ha beneficiado a mí transformándome en el observador. Te separas y observas todo lo que ocurre. Es casi como si estuvieras en la audiencia de un teatro mirando la obra que se desarrola en el escenario sin involucrarte directamente pero siendo consciente de quiénes son los personajes y qué está sucediendo. Pero incluso en la vida puedes ser objetivo, ser observador, ser un observador de la vida. No te involucres tanto cuando no es necesario, solo cuando debes hacerlo. Pero simplemente observar ayuda mucho. ayuda mucho de verdad. Lo mismo ocurrió con los psicodélicos. Me los dieron y no pasó nada. Me dieron algo. ¿Qué era? Ayahuasca hace años y no había experimentado nada. La gente salía de la sala y vomitaban. Tenían diarrea y todo eso como ¿qué está pasando aquí? y yo no sentí nada de eso y simplemente tuve una conciencia como una conciencia de mi guía o mi yo superior. Y fue como una validación de lo que ya sabía. Fue agradable pero no lo necesito. No lo necesito. Precisamente. Si puedo citar a Yogananda en esto él dice que muchas veces nos atrapamos si estamos en un cine nos atrapamos con lo que está en la pantalla que es lo que tú dices sé un observador pero nos atrapamos en la gente muriendo la gente gritando las guerras y la ira te atrapas en el drama. Él dice pero necesitas detenerte mirar hacia atrás y darte la vuelta y tu objetivo no debería ser mirar la pantalla sino descubrir de dónde viene la luz. Es genial el proyector. Mirando hacia atrás al proyector pensé oh esto es maravilloso y era maravilloso. Si no te importa me recuerda a una experiencia que tuve con una buena amiga mía que falleció. Se llamaba Olivia y era una dama británica un poco mayor que yo. Solíamos asistir a círculos de sanación espiritual durante años 30, 40 años utilizando mediums y haciendo un montón de cosas diferentes y habíamos hecho un pacto de que quien se fuera primero volvería enseguida y le contaría al otro cómo es. Así que estoy conduciendo y estoy en Sinitis, California y voy por la calle y veo su rostro en mi parabrisas como Olivia ¿estás muerta? Y ella dijo no soy yo la muerta tú lo eres. Estoy como ¿qué? Regreso a casa y su hija me envió un correo electrónico desde Australia diciendo que mi madre falleció a las 12 y 2 y yo dije oh lo sé muy bien y luego le pedí a Olivia que me mostrara y ella llevó mi mente a un espacio a un cine como del que estás hablando y Olivia dijo fue muy extraño James fue muy raro entro al cine y mientras avanzo todas estas personas están sentadas viendo la pantalla y ella me los mostró todos mirando hacia la pantalla y me doy cuenta oh y entro en la pantalla y de repente hay todas estas hermosas flores y estos colores y personas que no había visto en muchísimos años así que simplemente sonreí de una vez vinieron a saludarme a recibirme las cosas más hermosas estaba tan vivo y al mirar hacia atrás a la gente en los asientos viendo la pantalla ellos eran los muertos y simplemente habló de eso y dijo que estaba más allá de su creencia y que lleva mucho tiempo en este trabajo más allá de su creencia y dijo son las pequeñas cosas que haces en la vida las que más importan y va esas personas como personas amables dije una palabra amable abrí una puerta le sonreía a alguien ellos son los que vinieron a saludarme a agradecerme y a darme la bienvenida muy importante es muy hermoso quiero decir nunca sabes el impacto de un pensamiento o palabra tuya cada interacción con alguien puede marcar la diferencia diariamente siempre hago lo mejor posible al interactuar con el público suelo sacarle una sonrisa a alguien porque energéticamente busco cambiar el ambiente por ejemplo si en Starbucks alguien parece tener un mal día disfruto halagar su delantal verde nadie lo lleva como tú solo les doy un momento para detenerse un instante de alegría que les cambia el día por completo un bonito comentario una linda frase igual que de la misma manera que como dices algo negativo podrías fácilmente decir algo positivo es ya sea miedo o amor la negatividad es miedo y el amor es positivo entonces James me encantaría hablar un poco contigo porque hemos tocado un poco lo que sucede al otro lado ahora hemos tenido a muchos que han vivido experiencias cercanas a la muerte tengo una idea general tuve una experiencia cercana a la muerte me encantaría escuchar sobre esta experiencia cercana a la muerte pero por lo que entiendo a través de mi trabajo tengo una cierta comprensión cambia pero hay hitos importantes como el repaso de la vida me encantaría escuchar tu experiencia cercana a la muerte si no te importa que comparta y luego desde tu experiencia qué es lo que realmente sucede al otro lado pues mi experiencia fue que y llevaba bastante tiempo meditando cuando ocurrió pero recuerdo estaba tomando en Los Ángeles después de un espectáculo y fui con mi amiga Victoria y creo que quizás fue eso no estoy seguro pero nos tomamos una copa de una botella de vino que estaba realmente no era mucho pero de alguna manera empecé a sangrar mi esófago estaba sangrando supongo y estaba vomitando y volví en ese momento vivía en Laguna Beach y vine desde Los Ángeles hasta Laguna y en cada salida de la autopista tenía que parar para vomitar me sentía bien por como unos buenos 15 minutos luego tenía que ir otra vez así que llegué a casa en Laguna Beach y llamé a mi pareja en ese momento y le dije estoy realmente enfermo no sé qué está pasando él dijo bueno espera esta noche pasaré por allí yo dije de acuerdo de nuevo cada media hora tenía que ir al baño llegó la noche y todo parecía estar bien entonces él dijo oh aquí viene otra vez y fui al baño y perdí el conocimiento mi cabeza golpeó el mostrador caí al suelo y salí disparado del cuerpo y me vi desde arriba mirando mi cuerpo y pensé bueno qué significa esto sé que no es mi momento sé que está justo fuera del tiempo lineal pero sabía que no era mi hora de partir simplemente lo sabía dije qué está pasando aquí y de repente mi prima Patricia apareció frente a mí y mi prima Patricia se suicidó cuando tenía 48 años y ella me enseñó metafísica cuando era niño verdad y no la había visto desde entonces y dije Pat se acabó ella dice se va a acabar no te preocupes dije ¿quieres decir acabado o acabado? por favor avísame porque necesito ayuda aquí y de repente desapareció y de inmediato tomé conciencia de que todos tenían si se quiere esta sensación de un cordón saliendo de ellos en la coronilla sí este cordón y se introducía en este tapiz matriz tapiz como queramos llamarlo y supe que los pensamientos que teníamos creaban el color o la estructura y en esta cinta y esta cinta luego se desangraba en ese tapiz y me di cuenta o mis pensamientos crean en ese tapiz la belleza o la fealdad en ese tapiz o vaya y todos tenemos ese cordón esa cinta que se desangra ahí y en la revisión de la vida miramos y vemos qué hicimos con ese tapiz para embellecerlo o no y entonces tuve esa revelación luego entré en un jardín y mi padre estaba allí vestido con un traje marrón y se acercó a mí y me dijo ven aquí vas a recibir tu rosa blanca me dijo no es tu momento tienes que volver y dije está bien y de repente caí de vuelta en el cuerpo y me dolía la cabeza y mi pareja Brian en ese momento estaba como James despierta despierta y las primeras palabras que salieron de mi boca fueron morir es fácil vivir es difícil y ahora por qué tuve esa experiencia solo lo supe años después estaba dando un seminario asistí a un seminario bastante concurrido la señora que lo organizó me dijo tus lecturas son diferentes son más sofisticadas parecen enseñanzas de un nivel más avanzado y tenía razón de alguna manera estaba compartiendo conocimientos de un calibre más elevado conciencia si se desea lecciones de vida más de lo que antes aprendí me ayudó a darme cuenta aún más de que nuestros pensamientos son cosas y de lo importante que es cómo nos tratamos mutuamente sí imagina que pasaste por esa experiencia cercana a la muerte de alguna manera elevó tu vibración a un punto en el que luego pudiste comenzar a captar estas nuevas señales de enseñanzas más elevadas tiene sentido correcto y tengo que decir Alex basándome en que mi hermana falleció en abril quien también se dedicaba al medium mismo sí y era muy graciosa porque mantuvo su sentido del humor hasta el final y decía esto es la muerte porque no me gusta yo le dije bueno es hora de un viaje en alfombra mágica vas a irte pronto de todos modos lo que ella dijo fue y otras personas que han venido también lo han dicho dicen lo primero que dicen es que aunque somos parte de muchos muchos mundos somos mundos dentro de mundos hay todos estos diferentes mundos de los que formamos parte y elegimos en qué mundo vamos a enfocarnos en la vida somos parte de todos estos diferentes mundos y ella me dijo mientras regaba mi jardín tengo aquí que insinuar y es un jardín hermoso y le dije Lynn espero que ames el jardín y ella dice no pude ver la belleza en esta vida no se permitió ver la belleza entonces es interesante porque el alma asume todo esto le atribuimos características al alma y asumimos todas estas experiencias y situaciones que realmente ponen a prueba esas características que las sacan a la superficie y verdaderamente las examinan para hacernos mejores para ayudarnos a comprendernos unos a otros para vivir la vida de otra persona me refiero a que es una gran oportunidad en este mundo tridimensional la escuela llamada tierra pero todas las estaciones de la vida en el mundo astral todo es similar a la tierra pero mejor los jardines son de alguna forma más vivos los colores son más intensos dicen que los colores que ves las piedras preciosas naturales son el verdadero sentido del color es el color correcto para medir desde tu dimensión y puedes tener todo lo que desees al otro lado recuerdo que en el programa de Larry King comenté que tu padre jugaba al golf Larry preguntó ¿hay golf allá? respondí que sí si quieres jugar al golf puedes si al pasar al otro lado prefieres un cóctel lo puedes crear con tus pensamientos y tendrás un cóctel en tus manos y podrás beberlo y tendrás un recuerdo que dice crear no tendrás el mismo impacto que tendrías en lo físico porque no eres un cuerpo físico pero tienes el recuerdo de eso así que ciertas cosas son recuerdo como podría haber un deseo de comer de nuevo porque tienes el recuerdo de eso de la tierra pero eso desaparecerá porque ya no lo necesitarás una vez que te adaptes o aclimates a tu nueva forma de ser ese viejo yo se desvanecerá ya no necesitarás eso entonces esto es algo en lo que quiero profundizar acabas de decir que hay muchos muchos mundos y esto comienza a adentrarse en la física cuántica en vidas paralelas en el multiverso y múltiples mundos y luego es como si salieras hacia los lados subes y bajas hay profundidad es como todo el camino entre vidas paralelas y multiversos y saltos cuánticos a diferentes realidades y cosas así eso de nuevo la física cuántica está hablando de este concepto de múltiples mundos y elegimos cuál enfatizar he oído y esto es difícil de procesar para nuestro cerebro pero todas nuestras vidas ocurren al mismo tiempo completamente muy difícil de comprender para nosotros porque decimos vidas pasadas literalmente decimos vidas pasadas como que oh me fui azteca o estuve en Roma o en Egipto o algo así entonces según entiendo y por favor me encantaría conocer tu opinión al respecto estamos viviendo ahora mismo aquí es donde está la aguja en el disco en este momento desde esta perspectiva ¿verdad? y estamos lidiando con cosas que sucedieron entre comillas en el pasado digamos nuestra vida romana que lidiamos con problemas cuando nos colgaron o nos quemaron en la hoguera todavía estamos enfrentando ese tipo de trauma que estamos resolviendo en esta vida al resolverlo caminos solo nombres distintos exactamente guerras con distintos nombres sigue siendo guerra solo cambian efectivamente ahora todo es redes sociales pero no te cuelgan en la plaza te cuelgan en twitter entonces si resolvemos manejamos o superamos esa lección en esta vida parece propagarse a todas tus vidas pasadas y futuras empieza a jugar con tu mente me encantaría escuchar sus opiniones señor bien hecho chico lo lograste buen chico así es por eso como dijiste nos resulta difícil concebir entonces me gusta mucho usar analogías imaginemos que somos un diamante y que cada experiencia que tenemos digamos en esta vida talla una nueva faceta del diamante y permite que entre un tipo de luz diferente un grado distinto de luz así que pensamos que somos un diamante un alma de diamante y todas estas diferentes facetas provienen de cada experiencia de nuestras vidas así que estoy totalmente de acuerdo contigo en que queremos experimentar más de ese aspecto o entender más sobre el cuidado la compasión o el perdón nos enfrentaremos a todo tipo de situaciones distintas y yo creo y sé y un amigo mío hizo un comentario un amigo que me visitó el 4 de julio y dijo algo extraño porque él no era así simplemente se le ocurrió y él dijo si podemos vivir en el momento no hay otra manera en que las cosas funcionen simplemente tenemos que vivir en el momento es muy muy cierto porque estás en el momento consciente de lo que está sucediendo ahora mismo el pasado ya ocurrió el futuro está por venir ahora si en este momento puedes perdonar a alguien por lo que hizo la energía del perdón se propaga hacia atrás como dijiste y cambia cosas en el pasado y en el futuro puedes cambiar tus vidas pasadas puedes cambiar tus vidas futuras por lo que estás haciendo en este preciso momento cuanto más amor muestres y demuestres afectará todas esas experiencias pasadas y todas las experiencias futuras no me preguntes cómo pero sucede es energía es pensamiento has llegado a un punto en tu vida en el que comprendes que el amor es la respuesta y el perdón es esencial perdona a los demás y no olvides perdonarte a ti mismo vivir plenamente es saber perdonar estoy de acuerdo contigo tus acciones ahora afectan tanto al pasado como al futuro entonces si esta es la aguja del tocadiscos como uso en mi analogía sobre el disco hay múltiples agujas del tocadiscos en diferentes vidas o es solo la perspectiva de esta y hay otras y ni siquiera entremos en vidas paralelas actuales es algo alucinante otro concepto alucinante es que como dije antes el 70% del alma está fuera del cuerpo el 30% está aquí así que si queremos entender realmente el alma debemos dirigirnos al 70% esos distintos campos de niveles bueno cada uno de esos campos es una forma de vida diferente ¿verdad? en este instante estás existiendo en una vida pasada y futura al tiempo que vives el presente simultáneamente mientras experimentas este momento esas otras vidas ocurren lo que haces aquí en esta fisicalidad y redención del ser puede afectar esas existencias y lo inverso también es cierto aspectos de una vida superior o distintas dimensiones pueden influir en nuestra realidad se habla del yo superior al integrar su energía en la conciencia actual puede influenciar significativamente este instante y eso nos lleva de nuevo a la meditación a sentarse en silencio al ser a la quietud interior serás influenciado por el yo superior así es como funciona pero el secreto es conocerse y ser fiel a uno mismo y eso es en esencia todo lo que importa no te compares con otros acepta quien eres estás destinado a ser esa persona única una cosa que he notado sobre tu trabajo James y esto es diferente de otros entre comillas medium psíquicos con los que he hablado antes no me gustaba ese término de medium psíquico porque medium es redundante ya que todo medium tiene que ser psíquico recupera tu dinero porque vamos todo medium así que lo psíquico es una percepción ¿verdad? todos somos psíquicos en mayor o menor medida y un medium recibe así que no todo psíquico es un medium pero todo medium es psíquico entonces eso es muy recupera tu dinero porque seamos honestos todo medium es psíquico la percepción psíquica es algo que todos tenemos en cierta medida un medium recibe información de manera especial no todo psíquico es medium pero todo medium es psíquico entonces medium espiritual algo que he aprendido sobre medium espiritual es mejor Brandon pero tu labor como medium espiritual realmente parece conectar muchas ideas y enseñanzas antiguas en el trabajo que haces de una manera que no veo muy a menudo porque muchas veces todo se trata de dame los números de la lotería o voy a conocer a mi oscuro desconocido o este piloto que acabo de hacer me va a catapultar a la fama o ese tipo de ideas mientras que tu trabajo sé que eso debe ser extremadamente aburrido para ti así es como es la gente dice ¿puedes darme los números de la lotería? y yo como que ¿crees que estaría hablando contigo ahora mismo si tuviera los números de la lotería? definitivamente en este momento pero de nuevo es como lo utilizas como dije desde el principio en el desarrollo de mi trabajo tengo que ser de mente abierta y creo que soy un sabio antiguo de esa sabiduría y filosofía de toda la vida soy consciente de eso y siempre lo llevo adelante en todo lo que puedo desearía poder aportar más además sabes creo que es realmente importante y Alex tú haces un gran trabajo en esto y es presentar información al público en general que puedas y yo hago esto en mis libros cuando escribo mis libros no quiero sonar perjudicial aquí o menospreciar a la gente pero tienes que alimentarlos tienes que darles de comer en cucharadas al público así que complejidades estas perspectivas de otras dimensiones y más existen sin embargo para que las personas puedan entenderlas necesitas proporcionarles algo con lo que se puedan identificar y lamento usar el término tienes que simplificarlo un poco pero tienes que hacerlo por supuesto simplificarlo entiendo lo que quieres decir es importante que reduzcamos estos grandes conceptos a lo más esencial que es el amor básicamente se reduce a amor o miedo una vez que la gente entienda eso entonces puedes profundizar un poco más en cómo tratas a las personas la regla de oro un sentido de quién eres luego avanzamos un poco más y vamos sembrando estamos sembrando mucha gente me dice Dios esto es increíble ojalá pudiera contarle a mi esposo tu trabajo tuve la chance de hacerlo estoy ansiosa por decirle le dije escucha quizás no entienda no te preocupes si no lo capta solo siembra la idea cuando esté listo entenderá no puedes controlarlo solo siembra las semillas es todo lo que podemos hacer lo que tú y yo hacemos plantar semillas y no sé creo que es de nuevo tener una conciencia no es solo como dijiste antes como el circo o el acto divertido o lo que sea ese salto a través del aro o lo que sea no es eso es quienes somos espiritualmente somos almas teniendo una experiencia humana no al revés y como seres del alma representando esas vidas creo que la Biblia dice que mi padre tiene una casa con muchas moradas y creo que hay muchos muchos niveles y espectros y esferas y mundos dentro de mundos dentro de mundos y ese elemento que une todos esos mundos es el amor el amor es la única energía que atraviesa todas esas dimensiones todos esos lapsos de tiempo es el amor el amor es la respuesta y así es exactamente como es tenemos que ser responsables de eso sin duda alguna y esa es una de las razones por las que pienso que las películas la televisión y los medios en general tienen tanta responsabilidad en ese aspecto porque hay ciertas películas que si te digo teoría de la simulación dirás que y yo digo es como Matrix y entenderán oh los conceptos si hay Kung Fu y otros aspectos que de alguna manera abordaron pero el concepto la filosofía la idea del multiverso que ahora Marvel está sacando a la luz ese concepto aún así superhéroes luchando en el multiverso está bien porque eso el entretenimiento como un susurro fantasmal nos incita a abrirnos pese al miedo como si temiéramos a los espectros al final todo se revela sobre amor y sanación así sucede con los cómics de Marvel que van más allá de entretener educan incluso los productores ajenos a su influencia son guiados por entidades espirituales para difundir enseñanzas que promueven una apertura espiritual en las personas los abrirá puede que tengan que pasar por el entretenimiento o por un camino extraño pero voy a compartir algo más contigo y hablar también de otro tema que realmente me ha preocupado a lo largo de los años y creo que tú también lo entiendes supongo que se remonta a esa responsabilidad a que lo que transmites a las masas ya sea a través de la televisión o las redes sociales ya sea a través de las películas tienes una responsabilidad porque todo es energía así que si tienes que poner una película sobre matar y el miedo esa energía se queda en el éter está ahí y permanece no se disipa simplemente estás emitiendo eso usando una fuerza creativa y haciéndola negativa o violenta lo que sea eso va a alimentar a la gente realmente creo en eso entonces te preguntas por qué hay violencia armada por qué la gente es negativa por qué lo estamos alimentando estamos alimentando eso y tengo la sensación y esto es una gran responsabilidad de lo que transmites al público ya sea a través de las redes sociales las películas o la televisión hay una responsabilidad al respecto y la gente tiene que entenderlo de acuerdo contigo el miedo que los medios de comunicación difunden porque cuando tienes miedo compras más y todo ese tipo de cosas lo entiendo y creo que la gente está empezando a darse cuenta los números de este programa empiezan a decirlo porque estamos hablando de millones hasta ahora y con suerte decenas de millones cientos de millones quizás miles de millones algún día de personas que para intentar difundir esta información tan ampliamente está cambiando y creo que la gente empiezan a entender las cosas de manera muy instintiva a nivel del alma simplemente piensan eso no tiene sentido para mí ya no quiero eso pero ya se podían empezar a ver los desmoronamientos del viejo sistema donde las redes ya no consiguen las cifras de antes donde hay youtubers que obtienen 100 millones de visualizaciones en un episodio te imaginas eso en la televisión tradicional o incluso como streamers la gente está empezando a entender cómo funcionan las cosas y creo que es hacia donde todo se dirige tengo que preguntarte esto de paso con esa responsabilidad que tienen con eso recae una gran responsabilidad no importa cuánta gente puedas atraer a tu página lo que estás publicando sí definitivamente sobre tus publicaciones entonces hablemos James acerca de el futuro hacia el que todos nos dirigimos esto es sólo un aspecto de las cosas y sé que he tenido a otras personas en el programa hablando sobre lo que ven para la humanidad hacia dónde vamos que estamos atravesando un gran cambio un cambio humano la primera pregunta que quiero hacerte es qué papel crees tú que desempeñan el trabajo de los mediums de los canales de estas ideas espirituales de las que estamos hablando en este episodio qué efecto va a tener y cuál es el futuro de estas prácticas serán los canales lo siguiente y los mediums lo próximo algo así como que las personas serán respetadas y vistas como ahora se ve a médicos y abogados ¿hacia dónde crees que va todo esto? espero que sí la calidad es siempre la cuestión ¿verdad? eso igualmente ocurre con los médicos y los abogados mi querido amigo exactamente correcto desde mi perspectiva el mundo está dormido la mayoría de las personas son sonámbulas solo el 3% está realmente consciente solo el 3% del mundo está despierto un 3% es una fracción mínima el 97% restante duerme son sonámbulos debemos despertarlos y programas como el tuyo y programas como el mío y escuelas como la mía hacen eso tocan un cierto nervio es un cierto sentido una cierta alma parte de esa alma los van a abrir y creo que eso va a suceder pienso que cada vez más cuando haya programas como el tuyo y más trabajo espiritual allá afuera que no sea amenazante para la gente sino que realmente les dé seguridad si el mediumnismo se hace de la manera correcta con calidad y responsabilidad creo que la gente tiende a ver una conexión una conexión que esto es real y que hay más en la vida que solo este mundo físico creo que esa es la cosa número uno lo primero es darse cuenta de que no hay muerte y eso es mi trabajo desde el primer día es enseñar a la gente las dos mayores ilusiones que tenemos este mundo físico número uno la separatividad nadie está separado estamos unidos pero el mundo predica separatividad ilusión la segunda es la muerte no existe tal cosa no puedes morir en tu esencia simplemente no puedes morir somos energía no mueres solo te desprendes lo físico que en muchos aspectos es indoloro el proceso previo puede ser difícil con la enfermedad pero hay medicamentos para eso para ayudarte a salir los espíritus han sido la inspiración para que esos científicos logren inventar esos medicamentos todo comienza primero en el ámbito espiritual y poco a poco se materializa en el mundo físico por lo tanto considero que es fundamental educar al público acerca de que existe más que solo este plano físico y creo que la mediumnidad está haciendo eso creo que programas como el tuyo están contribuyendo a que la gente se dé cuenta de que hay mucho más en segundo lugar creo que se conectan con su poder consigo mismos aprenden quienes son y vuelven a su interior sin prestar atención a lo que la gente dice de ellos en las redes sociales y no se dejan atrapar tanto por lo que la gente comenta y sabes Kim Kardashian a quien le hice una lectura hace muchos años antes de que fuera Kim Kardashian tiene una gran responsabilidad la tuvo y no voy a culpar a la gente pero cuando estás expuesto en los medios de esa manera hay una responsabilidad y hay que tener cuidado porque te morderás si no tienes cuidado y solo espero que la gente haga las cosas de una manera más consciente como están afectando a los demás creo que es una avanza lentamente aunque en ciertos aspectos no progresa recuerdo que cuando yo empecé era el único en este campo ahora se ha vuelto tremendamente popular siempre incorporo algo de humor es como aquel inicio del furor por el té de hierbas ¿lo recuerdas? no, el té de hierbas tú tomas té de hierbas es una infusión de hierbas rara y ahora hacemos esto exacto y eso fue relativamente rápido así que son solo 30 años lo del té de hierbas es bastante rápido si lo piensas así que sí tengo esperanza de que las cosas cambiarán y creo que mucho más rápido Alex creo que una vez que la gente lo entienda oh y se pongan al día se ponen al día mi sensación es que se ponen al día y comienzan a avanzar así que creo que para el próximo digamos 2025 con suerte habrá otra percepción de eso de autoconocimiento y autocomprensión pienso que de alguna manera las guerras las cosas negativas la gente ya ha tenido suficiente ya sea por el COVID o las guerras o simplemente están cansados de eso quieren algo distinto algo nuevo así que de cierta forma eso los obliga a mirar dentro de sí mismos a buscar a ver qué más hay qué más hay puedo hacer que me sienta mejor así que creo que nos va a obligar a tener una noción de quiénes somos volver a nuestro ser esencial y mirar hacia adentro no hacia afuera aquí afuera para validarnos sino dentro de nosotros mismos creo que eso va a suceder ¿tú crees eso? nos dirigimos a una dirección que como especie y conciencia colectiva vamos hacia lo positivo o cuál es la pregunta clave qué revela el mundo espiritual sobre nuestro rumbo es curioso porque no lo juzgan no hay juicio así que no podemos decir si es positivo o negativo es lo que es ¿verdad? eso es todo lo que es es simplemente una experiencia son realmente solo experiencias y son experiencias de amarse a uno mismo de amar a otro y de eso se trata realmente de amarse a uno mismo y amar a los demás sin juzgar el juicio una vez más se basa en el miedo como dije antes es muy interesante porque ahora tenemos todo el tema trans y una cosa con la que todavía no me siento tan cómodo es lo de los pronombres porque soy autor un autor de bestsellers y tuve muchos problemas con la gramática así que entiendo eso así que no quiero juzgar eso pero quiero decir que todos son Dios no importa quienes sean y la diversificación es lo que hace a Dios Dios tiene todas estas diferentes chispas todas las luces diferentes de todas las maneras posibles así que no podemos juzgar la experiencia de otro creo que si todos simplemente no hirieran a nadie más estuvieran bien fueran quienes son hicieran lo que quisieran hacer siempre y cuando no lastimen a las personas ahí está la clave y creo que cada vez más eso va a suceder pienso que cada vez más simplemente creo que estamos en un punto de extremismo con la religión y la política y tratando de controlar los derechos de las personas porque este país se basa en la libertad de derechos y eso está menguando pero no creo que vaya a permanecer creo que la gente va a smartarse de eso Roe contra Wade todo eso me resulta increíble que la gente luche contra el aborto el aborto pero que esté bien matar a un niño de 8 años con un arma semiautomática que hay de eso no funciona no funciona no puedes tenerlo todo uno u otro creo que está obligando a la gente a cambiar a ver las cosas de otra manera creo que se trata de volver al interior de aprender sobre uno mismo y realmente amar y valorar a uno mismo y a los demás conscientes de que estamos conectados no estamos separados somos uno yo soy el presente energía que nutre somos uno ¿notas que las nuevas generaciones que nacen ahora son completamente distintas en energía comparadas con tu generación o la mía? es decir llegan en la época de tu padre vamos si realmente estos niños índigo y las semillas estelares parecen estar por todas partes es asombroso distinto y asombroso hablas de ello están en el espectro bueno está mucho más allá de nosotros una especie tan avanzada que está llegando totalmente de hecho pensé en esto esta mañana conversé con una amiga que me contó que un ser querido suyo quizás su hijo era introspectivo y pensé que ellos son quienes nos enseñan vivimos en una era de gran avance personalmente no me llevo bien con la tecnología no soy técnica sino creativa así que cada contraseña que pongo a diario esa maldita contraseña la conozco de memoria pero es así los seres que llegan ahora pueden manejar toda esa tecnología avanzada olas de estas almas son olas de estas almas técnicas que saben todo eso y sé que hay un lugar en el tiempo y el espacio en la vibración física estos seres ¿cómo los llamas? evolucionados no me gusta juzgarme pero estos seres de otras especies otros sistemas estelares están llegando sin duda alguna y cambiando las cosas trabajando con las tecnologías y siendo conscientes de ello sin duda alguna estamos evolucionando si se quiere no creo que deba ser cierto lo que hacemos es por libre albedrío es cierto y me encanta oír tu opinión sobre los maestros ascendidos especialmente en tu trabajo ¿has encontrado alguno? estoy viendo a uno justo ahora por favor detalla más realiza un show así bueno lo agradezco es un concepto interesante porque la gente mucha gente y lo entiendo pregunta ¿cómo se llama mi guía? ¿cómo se llama el guía? Bruce 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 consiste en atribuir una cualidad o característica humana a algo que no la posee es imponer esa limitación sé que existen muchos niveles de especies y niveles de ser así que hablamos de maestros ascendidos o seres angélicos o diferentes niveles de conciencia de conocimiento de evolución y creo que ellos esos seres que creo que hay muchos maestros ascendidos creo que hay muchas especies quiero decir recuerdo que cuando estaba empezando a desarrollar mis habilidades en círculos de desarrollo en la ciudad solía tener estos seres que venían a mí y los llamábamos extraterrestres porque así los llamabas y eran los seres más evolucionados que jamás había conocido y recuerdo que una vez en Sedona, Arizona llevé a un grupo allí para ver ovnis porque ese era un lugar de ovnis salimos al lugar y recuerdo que eran las 10.00 de la noche de un sábado el hombre que me asistía en la dirección dijo no pasa nada aquí respondí debemos verlos la gente ha venido por eso luego oí voces en mi cabeza debes meditar elevar tu vibración entonces todos meditamos para aumentar nuestra vibración después caminé al centro del campo y vi luces alrededor similares a las de una torre de televisión eran ovnis lo que llamamos ovnis y recuerdo escuchar muy muy claramente no solo oír sino sentir que esta energía había realmente se había ralentizado realmente se había rebajado es como un 747 en el ojo de una aguja realmente se ralentizan y los oí decir somos de las playades y no entendemos una cosa ustedes los seres humanos tienen la energía del amor todo a su alrededor sin embargo no la utilizan ¿por qué es eso? tiene sentido está en todo nuestro entorno ¿por qué no usar el amor? eso es lo que es maestros ascendidos no les pongo nombres ni etiquetas pero seres que han evolucionado seres que simplemente son esos seres evolucionados que han pasado por altibajos enseñanzas y filosofía y más allá de nuestra conciencia si se quiere creo que nuestros yo superiores están unidos a ellos al traer más energía de nuestro yo superior esa conciencia actuaremos correctamente somos seres de luz y debemos ser iluminados los elegidos para enseñar a otros el camino de la luz la oscuridad a paso a la luz debemos hacerla relucir ahora James podría hablar contigo durante otras 4 o 5 horas pero voy a formularte unas preguntas que suelo hacer a todos mis invitados ¿cómo defines tú lo que es vivir una vida plena? si al final de mi vida al echar una mirada atrás descubro que el mundo es un lugar mejor que cuando llegué eso significará haber vivido una vida plena si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y hablar con el pequeño James ¿qué consejo le darías? probablemente regresaría y te diría ten aún más fe en ti mismo ¿cómo defines a Dios? todo y todos ellos ¿cuál es el propósito final de la vida? hermoso ¿y en qué lugar pueden las personas informarse más sobre ti y tu asombrosa labor para el mundo? tengo dos sitios en la web una es mi escuela online dvpschoolofmysticalarts.com y la otra es mi página personal vanprague.com que refleja mi identidad a través de mi apellido además está mi libro Hablando con el cielo parte esencial de mí he escrito 14 libros diferentes pero todos están en Amazon pero sí esa es la mejor manera de mantener una comunidad unida ¿algún mensaje de despedida para compartir o tiene el mundo espiritual alguno para la audiencia? pon amor en todo lo que hagas recuerda que diariamente en tu andar hallarás un maestro o alumno actúa tratando a otros como desea ser tratado eso es todo lo que puedo decir James ha sido un placer hablar contigo debemos invitarte otra vez eres una alegría sin duda me encantaría volver es un placer hablar contigo es raro tener a alguien tan inteligente y consciente y consciente a este nivel que podamos entender estas cosas es una conversación agradable te agradezco mucho valore esto gracias por vernos haz clic en uno de los siguientes vídeos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte